Pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Que se oiga! Gloria al cabo, pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! El pobre su choza libertad pidió, a este santo nombre tendró de paz.